Jueces de la segunda sección de la Audiencia de Navarra aumentaron a 39 meses de prisión la condena de dos miembros de la manada por grabar y fotografiar la violación grupal cometida en la fiesta de los San Fermines en julio de 2016, informó el diario La Vanguardia. La audiencia agregó también a Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo una multa por $6,272 por el delito de violación a la intimidad al tiempo que cumplirán la máxima pena solicitada por los abogados de la víctima. Los integrantes del grupo serán enjuiciados de nuevo en la comunidad de Córdoba, al este de Sevilla, por el supuesto abuso sexual de otra joven que los acusó de una agresión de dos meses antes de lo sucedido en la fiesta de San Fermín. La defensa de la denunciante ha entregado otros videos que presuntamente grabaron a los acusados. El abogado de los cinco hombres se declaró estupefacto por las sentencias emitidas contra sus clientes y aseguró que absolutos criminales que han acabado con la vida de personas de forma absolutamente execrable van a tener una pena inferior, reportó el medio español El País. ¡Aquí estamos las feministas!